La columna de Julián de Naro Bueno, ya les voy a contar por qué, bueno, no en palabras mías, por qué la letra, por qué la letra, el tema de aquella solitaria vaca cubana de los hermosos. Primero vamos a hablar de algunas cuestiones nuestras que tuvieron que ver con la suba del dólar triste, ¿no? Un poco tiene que ver con que el gobierno incrementó los controles. Esto viene bien decirlo, ¿no? Porque ha habido sistemáticamente y constantemente mecanismos de fuga por parte de las corporaciones dominantes, por parte del sector financiero, y uno de los mecanismos incluso legales que existen es lo que se conoce como contado con liqui, que se escucha a menudo y la gente dice ¿Qué es el contado con liqui? ¿Qué? ¿Me voy a comprar un liqui paper y me dan dólares? Bueno, lo que se llama contado con liqui es que los que tienen excedentes de dinero, es decir, los más ricos, lo que hacen es con pesos comprar bonos o acciones y esos bonos o acciones los venden en el exterior y los cobran en dólares, que les quedan depositados en una cuenta propia en el exterior. Es decir, operación que hacen, operaciones que hacen los sectores más ricos, ¿sí? Bueno, ¿cuántos pesos se entrega y cuántos dólares se recibe? ¿Qué da? El precio del dólar, el precio del dólar contado con liqui. Bien, también está la operación del dólar bolsa o dólar MEP, que es el mismo sistema pero en el mercado interno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno dijo, bueno, estamos cansados de que nos, lo digo más coloquialmente, ¿no? Estamos cansados de que usen estos mecanismos además en forma simultánea, porque viste que estos operadores también usan otros canales, el dólar formal, ¿no?, que se llama el MULC, el Mercado Único Libre de Cambios, ¿no es cierto? Entonces usan el MULC, el Bolsa, el liqui y se llenan de dólares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, vamos a empezar a amplificar los controles y solo pueden operar en un solo canal y además, dos cosas, le redujeron a la mitad la cantidad de bonos que pueden comprar, 50.000 como máximo, y además están jugando con el tema del estacionamiento, que encima lo llaman en inglés parking, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando vos compras un bono estás obligado a conservarlo en bonos durante una determinada cantidad de días. Entonces eso obviamente aumenta, podríamos decir, al riesgo, ¿no? Pero además, como sabemos, los sectores corporativos y demás prefieren desestabilizar a un gobierno que busca el bienestar de la población, porque para buscar el bienestar de la población lo que tiene que hacer es controlar a esos sectores dominantes. Ahora, esos sectores dominantes, que son los que manejan los medios de comunicación, han instalado ideas tales como que el gobierno, a través de sus medidas, ha elevado el precio del dólar triste, dólar blue. ¿Y cómo es esto? Claro, porque al verse limitadas las operaciones en este tipo de dólares legales, entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a buscar el dólar ilegal, que es el conocido como dólar blue. Obviamente, al aumentar la demanda en ese canal, lo que hizo fue subir el precio. Y la brecha ha subido hasta casi el 80%, porque el precio del dólar oficial está aproximadamente en 96 pesos, el contado con liqui y el dólar bolsa o MEP están en 166, y el blue ha llegado casi que a 175, una brecha del 80%. Ahora, lógicamente, esto no tiene nada que ver con el funcionamiento en términos macroeconómicos. De hecho, tal es así, que los bonos argentinos, como por ejemplo el Bonar 2030 y el Bonar 2035, están subiendo el precio, el riesgo país ha disminuido, incluso está por bajar de los 1.500. Tenemos superávit comercial previsto anual de más de 20.000 millones de dólares, y las reservas del Banco Central están ya superando, o por superar, los 43.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos sectores corporativos? Generar esta expectativa de devaluación para también intentar desequilibrar la calma de precios, es decir, la disminución de la inflación que está procurando este gobierno para conseguir que después de cinco años de destrucción de salarios, jubilaciones y de todos los ingresos de los sectores populares, volvamos los laburantes, los trabajadores y la mayoría del pueblo a tener un incremento en nuestro poder adquisitivo. Bien, esto, digamos, está en línea con que, obviamente, los sectores financieros transnacionales siempre buscan extraernos la mayor cantidad de riqueza posible, y a veces para entender lo propio también hay que mirar, bueno, lo ajeno que no es tan ajeno porque tiene que ver con compañeros de la patria grande latinoamericana. Voy a leer un escrito de Roger Waters, como fanático de Pink Floyd, voy a leer una frase de Roger Waters respecto de Cuba, y después si queda tiempo digo algo respecto del impuesto global a las corporaciones multinacionales y si no lo dejo para la semana que viene. ¿Qué dice Roger Waters sobre Cuba? Si le interesa mi casa y no me la puede comprar, es porque no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar. Entonces usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto, y aunado a esto, me cancela las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro. Al cabo de un tiempo, mis familiares se van a desesperar, algunos escaparán por la ventana, y usted desde fuera empezará a vociferar que soy inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador que hago sufrir a mi familia. Y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en crisis y que los vecinos tendrán permiso para intervenir y echarme con el propósito de atender la crisis humanitaria de mi familia. Eso sí, nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa. Y por eso fue que usted me puso a mí en esta situación tan crítica ante mi familia. No al bloqueo. Cuba no está sola. Fíjense cuántas coincidencias en el plan de dominación norteamericano. Y una cosita más, no voy a hablar de los impuestos, los digo a la próxima, pero cuánta razón en este momento se reivindica la frase de Cristina Fernández al terminar la locución de hoy diciendo que uno de los planes más importantes, geopolíticos que tenía Estados Unidos, era que el gobierno de Macri, funcional a ellos y que fue a arreglar con ellos, quería pagarle, quería que un gobierno argentino le pague el total de la deuda que si seguía la administración nacional y popular no se la íbamos a pagar porque nosotros teníamos acordado el 93% con el 93% de los acreedores y tan solo un 7% estaba fuera de esa negociación y le estábamos enseñando al mundo cómo discutir esas cuestiones para que las minorías dominantes no se impongan más. Y esas minorías dominantes a través del gobierno de Mauricio Macri consiguieron imponerse y le pagamos todo. Fíjense cómo hay relación entre las realidades de los distintos países de la gran patria grande latinoamericana. Cuento mi historia chiquitita sobre Cuba. La última vez que fui a Cuba fui varias veces, pero la última vez que fui, hacía mucho calor y fui en una combi a recorrer, a hacer una excursión y había cuatro maestras marplatenses. La cuento por la penetración cultural. Entonces me voy a sacar una foto con el Che, o sea, toda la figura que tiene el Che y la otra de Camilo. Y cuando vuelvo había una pelea terrible y una de las maestras gritando soberanamente. Y lo que gritaba era, fijándose en la figura de Camilo Cienfuegos, gritaba, es una vergüenza que ustedes tengan a Bill Laden acá en una plaza. Si no le digo yo que no era Bill Laden, que era Camilo Cienfuegos, eran cuatro maestras marplatenses. Esta es la penetración que han logrado, ¿no?, desaznar culturalmente a la gente. Aznar. 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 Aznar no. Han aznado a los pueblos del mundo. Bueno, terminamos esta columna. Ceci, la terminamos, le damos el cierre con unas estrofitas. Ay, chan, chan, en el mar se rían arena como San Julián.